No, 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 mira bien, mira bien, Rochita, mira bien. Uy, uy. ¿Qué es Rochita? Mira, mira, no es una flauta. ¡No! ¡Uno más! ¡Hala! El, ah, el garro. ¿Qué se repite? La estrella. Correcto. ¿Qué se repite? Uy, ya este, ay no. ¿Qué se repite, Quinto? Ah, ya, las fresas. Muy bien. ¿Qué se repite? Uy, no, el perrito. Correcto. Se repite. Se repite el exploterman. Bobby. ¿Qué se repite? Él, se repite. Ay, 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 mamá Noel, mamá Noel. ¿Qué se repite? Ay, ¿el asunto? No, 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 no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Con la rocha, no. Con la rocha, no se metan. Ok. Muy bien. No. Jueguen en sus casas. Vamos a ver, qué rápido son. Tres. Uno, dos, uno. ¿Qué se repite? Pinacho. Correcto. ¿Qué se repite? Ya, au, au, mi piecito. El pulpo, au. Correcto. ¿Qué se repite? A ver, a ver, a ver, a ver. Los... Uy, ¿qué es eso? Murciélago. Correcto, murciélago. Repite. ¿Su casa la sacan o no? La jirafa. Correcto. Localiza. ¿Qué se repite? Ahí se repite el mono. Correcto, el mono. Ponenlo en casa. ¿Qué se repite? Ahí se repite. ¿Qué se repite? Eh, a la batería. Correcto. ¿Qué se repite? ¿Qué se repite? Las maracas. Correcto. ¿Qué se repite? Eh, Patricio. No. Otra vez. La guitarra. Plin, plin. Patricio. No, no le voy a permitir, no. Azaí, no. No le voy a permitir, no. Bien, vamos. Vamos, turro, Maroneli. Agüey, en sus casas también con vaso de agua en la cara. Tres, dos, dos, dos. ¿Qué se repite? La licuadora, la licuadora. Correcto. ¿Qué se repite? ¿Qué se repite? La licuadora. Maravilloso. ¿Qué se repite? ¿Se repite el televisor viejo? Correcto. ¿Qué se repite? Ahí se repite. Se repite la batidora. Correcto. ¿Qué se repite? Se repite. Corre. Se repite el horno. No, no hay nada que se repite. Mira. ¿Qué se repite? El horno microondas. Correcto. ¿Qué se repite? Es, 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 el ventilador. Correcto. ¿Qué se repite? ¡No! Lo pincha, lo pincha. Correcto. ¿Qué se repite? No, no, no. La sandía, sandía. ¿Qué se repite? ¡Oh, la piña! ¡Oh, la agua! No, no lo voy a permitir. Por ninguna circunstancia. A Patricio no. No, no lo voy a permitir. Voy mal todo. Vamos con palomita. Una, tres, dos, uno, más. ¿Qué se repite? Es, es, es el payaso. Correcto. ¿Qué se repite? El avión. Correcto. ¿Qué se repite? La bandera del Perú. El aguirazo. Se repite. Se repite. ¡El homero! Correcto. ¿Qué se repite? ¡Ah, ese, ese, este... ¡Telamardo! Correcto. Se repite. Ahí se repite Pebbles. Correcto. Se repite. Ahí se repite. Se repite. Oh, nada, se repite. ¡Ah, ahora, ahora, ahora! Correcto. Se repite. ¡No, no, no! ¡No lo voy a permitir! ¡Esto no lo voy a permitir! ¡Con mi chel no se metan! ¡Con mi chel no se metan! Se apagó el sol. ¡Horrible, oye! Se apagó el sol. ¡Vamos, papalos! ¡Mucha maldad! ¡Listo, paloma! ¡Tres, dos, uno! ¡Que se repite el telescopio! Correcto. ¡Que se repite! ¡La bandera del Perú. Correcto. Ahí se repite. Se repite. ¡Se repite! ¡Que se repite! ¡Ah, Gima! ¡La mujer maravilla! Muy bien. ¡Que se repite! ¡Se repite! ¡La escalera, la escalera! Correcto. ¡Dale! ¡Este, este, este... ¡El saulín con el lado! ¡Ya, ok! ¡Que se repite! ¡Jesucristo, Jesucristo! ¡Ya! ¡Eh, eh, uh, uh! ¡Ahí voy! ¡La nube, la nube, la nube! ¡La nube! ¡Que se repite! ¡Ya, la antifaz! ¡Correcto! ¡Que se repite! ¡La pera, la pera! ¡Correcto! ¡Que se repite! ¡Ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué, con la mandarita, mandarita, mandarita! ¡Correcto! ¡Que se repite! ¡Ay, se repite Patricio! ¡Correcto! ¡Que se repite! ¡Se repite! ¡No, palo, no, palo! ¡No! ¡No lo voy a permitir! ¡Bajo ninguna circunstancia! ¡Eso no lo voy a permitir! ¡No, paloma! ¡No, paloma! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué se repite? ¡La manzana! ¡Correcto! ¡Ahí se repite! ¡La corona! ¡Muy bien! ¿Qué se repite? ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Uy, no! ¿Qué se repite? ¡El donut! ¡Correcto! ¡Y se repite! ¡El plátano, los plátanos! ¡Se repite! ¡A ver, se repite! ¡Uy, qué frío! ¡Se repite! ¡Capitán América! ¡Correcto! ¡Se repite! ¡Eh, el rayador, la planta! ¡Rápido! ¡La flauta! ¡No! ¡Fuerte, fuerte! ¡Que se repite! ¡¿Qué es eso? ¡La flauta! ¡No veo! ¡No, no, no! ¡Mira bien! ¡Mira bien, Rochita! ¡Mira bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué es eso, Rochita! ¡Mira! ¡Mira, no es un aplauso! ¡No! ¡No! ¡Control remoto! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡No voy a permitir! ¡El control remoto, Rochita! ¡Me cayó! ¿Y qué es eso, Iper? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero, Tonelia, ¿qué se repite? ¡Yo tengo cabello! ¡Ay! ¡Ya! ¡El kiwi! ¡El kiwi! ¡El kiwi! ¡Correcto! ¿Qué se repite? ¡Chatita, lo que se repite es... ¡Uy! ¡No se repite nada! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que no se repite! ¡La escalera! ¡No, no! ¡La silla, la silla! ¡Ya, ok! ¿Qué se repite? ¡Se repite la escoba! ¡Correcto! ¿Qué se repite? ¡Qué frío! ¡La olla rosera! ¡Qué se repite! ¡Acá se repite! ¡La bruja, el ratón! ¡Correcto! ¡La rata, ratatuy! ¡Qué se repite! ¡Se repite la papaya! ¡Correcto! ¿Qué se repite? ¡Se repite! ¡No! ¡No, Michelle! ¡No! ¡No! ¡El Perú no lo permite! ¡El Perú no la costa, Sierra y Selva no lo permite! ¡Michel y la rapa, no! ¡No! ¡No, Michelle, no! ¡Palabra, por favor! ¡Palabra, por favor! ¡Gracias, nada más! ¡No puedo ver, no puedo ver! ¡Muy linda, Michelle! ¡Se la aclaro! ¡Aquí estoy, Mr. G! ¡Vamos, turco de calentero! ¡Tres, dos, uno más! ¿Qué se repite? ¡Ay, la lupa! ¡Correcto! ¡Y se repite! ¡Ay, llueve, llueve! ¡No! ¡Homero, Homero, Homero! ¡Correcto! ¡Le repite! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Dale, le dio! ¡Dale, le dio! ¡No lo voy a permitir! ¡No, con él sí! ¡Ah, ya! ¡Pues no es sí! ¡No, pobrecito! ¡Y con el que viene también! ¡Mister G! ¡Ay, yo lo quiero! ¡Piero, no! ¡Yo, se cayó! ¡Papi! ¡Se cayó! ¡A ver! ¡Vamos, dos! ¡¿Qué se repite? ¡Papi, qué se repite, papi! ¡A ver, se cae! ¡Se repite! ¡Uy! ¡Hijito, papi! ¡El, el! ¡Mira, hijito! ¡Ah, la matillona, la matillona! ¡Correcto! ¡¿Qué se repite, hijito? ¡Qué se repite el paraguas! ¡Correcto! ¡Ok! ¡Aquí se está repitiendo! ¡Eh! ¡Uh, uh! ¡La vaca, la vaca! ¡Correcto! ¡Que se repite! ¡Facebook! ¡Correcto! ¡Que se repite! ¡Ahí se repite! ¡Eh, eh, espérate! ¡No lo veo! ¡La cebolla! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí que no! ¡Otra vez, barrio! ¡No! ¡No, Viterina! ¡Choro! ¡Me pongo en la contra de chora! ¡No, no, queja! ¡No! ¡Corresponde el turno, paloma! ¡Suscríbete al canal!